Juan de Ávila Juan de Ávila Juan de Ávila Juan de Ávila Street. A ver, otra vez, repite eso, por favor, darle, ¿qué? Darle, según Charlie Street, darle a un niño menor de ocho años una tablet o un celular equivale a darle un gramo de cocaína. Esa es la adicción que genera en un niño que esté jugando con un celular o una tablet a esa edad. Y todo comienza porque ven al papá o ven a la mamá que todo el día está en el celular y de alguna manera se educa con el ejemplo. Monkey do what monkey sees, dicen los. Exactamente. Entonces, el hecho es que es el nuevo chupón, está llorando el niño y las mamás le dan el teléfono para que te entretengas, pero se les acaba la batería y se quedan cuatro, cinco horas, por lo menos que a mí me conste y estoy seguro que a todos nuestros radioescuchas también les consta, basta con, de veras, ir a cualquier restaurante, dar una vuelta, así, voltear tu cabeza para ver alrededor y te das cuenta que todos los niños o el 99% de los niños están jugando con un teléfono. Y sí, los papás y también, pero a mí me ha tocado ver inclusive, hace poquito que estuve en Mazatlán, había un niño que estaba sentado en un camastro junto a la alberca pero con celular, o sea, no estaba viendo el mar, estaba jugando en la alberca, estaba en su celular. Bueno, pues eso ya te dice de qué niveles de adicción a la tecnología tenemos ya en los pequeños, ¿no? Está muy mal y de veras a mí me conviene que se hagan adictos, yo de eso vivo de la tecnología, pero pues, o sea, no se pasen. Sí, pero también a las telefónicas les conviene, también a Samsung, a todos. A todos les conviene, pero no es lo correcto. Como padres debemos tener la responsabilidad de saber qué es lo que provoca el uso sin la supervisión de los adultos, pero los adultos están metidos también en sus redes sociales y no ponen atención a los niños. Ya tiene tres horas ahí el niño en el celular. ¿Te das cuenta cuando un niño entra en crisis cuando no tiene Wi-Fi o no tiene datos? ¿Sí? Es una tragedia mundial, ¿no? Entonces, ya, eso es un foco rojo que te dice algo está pasando ahí. No saben jugar con otra cosa, solamente saben estar, pues, embobados en una pantalla, a lo que la pantalla les quiere decir, y en la gran mayoría de los casos, inclusive, hasta sin supervisión. Ahora, ¿tu experiencia qué es lo que hay que hacer? ¿Qué puedes hacer como padre? Pues definitivamente, si el niño tiene menos de ocho años, no le den ni le presten el celular. Y si ya empezaron a hacerlo hace poquito, pues quítenlo, o sea, va a llorar, pues va a llorar un rato, pero no creo que pase de ahí. O sea, no pueden dejar en manos del celular el entretenimiento de un niño, no se puede, sino para que tienen niños entonces. No tienen niñez, vamos, no salen a jugar, no conviven con los niños, están siempre pegados al teléfono. Y ya si el niño tiene más de ocho años y ya esto no tiene reversa, pues que le pongan horarios, ¿sabes qué? Vas a jugar con el celular, a lo mejor una hora o dos horas al día y párale. Pero también tienes que predicar con el ejemplo, ¿no? Como padre. Pues sí, definitivamente. Tienes que también que vean que tomaste un libro, no sé, que te pusieron un juego de mesa ahí con, a mí no me gustan los juegos de mesa, pero yo algo, algo. A lo mejor a la hora de la comida que dejen los teléfonos guardados en algún cajón. No pasa nada a menos de que seas cardiólogo o algo así, si no contestas el teléfono una hora, no pasa nada. No, pues claro, menos la hora de comida. Eso no me lo pides a mí porque estamos las 24 horas conectados. Yo tampoco, yo tengo tres, pero yo no tengo hijos si no me soy un mal ejemplo. ¡Qué horror! No, no, pues yo, ¿qué te puedo decir? Bueno, nos quedan 30 segundos, dice aquí, dice, tiene toda la razón, los padres tenemos que aplicar la autoridad en esos casos. Bueno, es tan grave, nos dice Julio Mendil, que lo que aumentas, Juan, que los niños omiten comer incluso, dejan de comer por estar con el celular. Sí, pues es como todas las adicciones. No hay adicción buena, Daniel. O sea, inclusive la adicción al trabajo es mala. No hay adicciones buenas, pero mucho menos adquirir una adicción a los 8 años de edad. O sea, no es normal, no es correcto ni debe de ser. Bueno, entonces nos quedamos con eso. Atención, papás, no les regalen un celular a los niños menores de 8 años. Ni se los presten. Un ratito, nada más, y controlado. Antes de los 8 años debe de ser muy, muy controlado. Muy controlado. Muy controlado. Ahí está, nos quedamos con eso. Muchas gracias, Juan. Víctor, muchas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Y les dejo mi WhatsApp rápido antes de irnos. Es el 6 6 7 7 9 6 7 7 19. Gracias. Pero aquí Luis Navidad dice algo que no puedo decir al aire, porque tiene razón. Ah, que mi estimado Luis. Saludos. Luis Navidad. Julio Mendibis, muchas gracias. Gracias. Doctor Monroy dice saludos a la mesa. Buen tema. Bueno, nos vamos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Una pausa. Continuamos. Un playful. Un playful. Un ínvadido. Un favor, disimplazo. Un sinful tipo. work. Un Twin. Un zum.